Bien, atención a eso también, la va sacando Castro, le van pegando hacia adelante, marcan a media 15 minutos del primer tiempo, no tiene goles el partido, la va sacando a la mitad de la cancha Montiel, Montiel que toca para Napoli, para Napoli, para el Choricastro, está atacando River que va contra el arco de la antra, va largo el envío, mire Gamelota, mire Gamelota, se va, se va, se va, va contra el área, enganchó a Lentinelli, el arquero, el arquero Lentinelli va a cobrar penal, el venezolano que venía al 15 metros fáciles, va a marcar penal de Lentinelli. A mí me dio la sensación que sacó la pelota, Germán me dice que lo termina tocando, el venezolano dijo penal, un pase quirúrgico de Castro, que lo vio picar, que lo puso de macho contra el arco, la terminó enganchando hacia afuera, y cuando iba a definir, no sé si no lo toca Lentinelli en definitiva, marcó penal el venezolano, hay penal para River. Y qué vista que tiene Germán Sodano, penal claro de Lentinelli, le pone el cuerpo sobre las dos piernas de Tiago Borba, bien cobrado por el venezolano. Tengo practicado el golpe de vista para cuando me piden el replay. Sí, claro, el pase igual mete Gonzalo Castro a Tiago Borba, quirúrgico el pase, línea de tres plantó Jorge Bava, pero sigue defendiendo mal el equipo de Negría Azul. Se jugaba contra el arco de la Colombe, Selic puede abrir la cuenta contra el arco de la Antra, penal clarito, la verdad la reiteración lo termina sacando Lentinelli. Y hay penal para River, en 16 minutos de este primer tiempo, maestro viene, quiero reconocerse lo que viene, lo dijo al golpe de vista. El venezolano venía bastante lejos, pero no venía en cuadro. Va a haber penal para River, 16 minutos y medio. Va a buscar el penal River, que va a buscar abrir la cuenta. Está dialogando el árbitro venezolano. Penal para River en el 16 con 40. Arco de la tribuna Antran, va River a rematar el penal. A ver quién le va a pegar el remate, le va a pegar de pierna derecha, le va a pegar Borba. De pierna derecha le va a pegar Tiago Borba, va a rematar el penal a los 17 minutos. Se mueve Lentinelli, arco de la Antran. 17 minutos, la lluvia como testigo en el Parque Valle, en el Centenario. Le va a pegar Borba, que no mira el arco. Le va a pegar Borba, que no mira el arco. Atención, momento dramático, Borba. Gol. Gol. Gol de River. Gol de River, le pegó al medio. Le rompió el arco, se jugó contra el vertical derecho. Sacó una bomba, le pegó notable, quedó temblando el arco de la cabeza de la Antran. Y a los 17 minutos, le rompe el arco Tiago Borba. Abre la cuenta River. River 1, Liverpool 0, le rompió el arco. Y por penal, está ganando el darsanero. Fútbol azor y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Fuerte y al medio, el penal del heredero, del número 9 de Tiago Borba, que lo fabricó él, lo pidió él y lo convirtió. Tiago Borba, que hereda la 9 de Matías Arezzo, y viene cumpliendo muy bien hasta el momento. La Trenca.